En la vía que de Ubaté conduce a Puente Nacional y mediante actividades de prevención y control, se interceptó un vehículo tipo camión conducido por un ciudadano de 48 años quien transportaba varias botellas de licor de una reconocida marca, el cual no contaba con la documentación legal pertinente. Logra la incautación y puesta a disposición de la oficina de rentas de este departamento 66 botellas de licor adulterado con un costo aproximado de 12 millones de pesos a nivel comercial. Este licor que presentaba anomalías en los sistemas de seguridad y etiquetas, al parecer tendría como destino de comercialización el municipio de Barbosa. Una vez más estamos abiertos a recibir cualquier denuncia a través de la línea 123 para poder anticipar y evitar un delito en estas festividades. Los elementos incautados fueron dejados a disposición de la oficina de rentas nacionales de Santander para su respectiva destrucción.